Llegó el fin de semana y aquí en La Voz del Pueblo le tenemos algunos tips de lo que puede hacer, a dónde puede ir a dirigirse este fin de semana. Se puede ir a pasear por los pueblos del departamento del Tolima porque estamos de fiestas. En Leria están celebrando las tradicionales fiestas de la señora de la Candelaria, con reinado del arroz, con motovalida de velocidad para los que les gusta la adrenalina, con Jason Jiménez a bordo y de todo un poquito para hacer. Pues usted puede desplazarse al norte del departamento que allí en Leria lo están esperando para que disfrute de las fiestas de la Candelaria. Si lo que le gusta es el agua, pues váyase para el Mar Interior de Colombia. En Prado lo esperan. Están en el Festival Cultural de la Luz y la Alegría. Hay de todo para hacer desfile, cabalgata, hay desfile náutico en la represa de Prado, bien rico para que usted la pase sabroso con toda su familia. Hay de todo para hacer. Allí lo están esperando. Y si lo que le gusta es la actividad física, pues quédese en Ibagué. Este fin de semana está otra vez, por supuesto, la ciclovía, pero esta vez con una novedad. A partir de este domingo 4 de febrero se reactiva la Ruta del Sur. Es decir, por los barrios del sur en Ibagué nuevamente regresa la ciclovía a esta zona de la capital tolimense que tanto la había reclamado. Así que hay de todo para hacer este fin de semana aquí en el Tolima y siempre se lo contamos en La Voz del Pueblo.